¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jink 999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y nos vamos a tomar la revancha de la partida anterior porque me ha sentado bastante mal perder, vamos a pintar todo de verde, esta vez mi color favorito nada puede salir mal en esta partida, nada puede salir mal joder, nada puede salir como el culo venga nos quedamos sin tinta pero seguimos pintando, pim pam buen chico cuidi, os vais a comer un pepinazo malditos venga morid, morid calamares, morid bueno ya hemos pintado casi todo el mapa, nada puede salir mal, nada puede salir mal que os veo, que os veo, allí veo uno, va a pillar, va a pillar encima se ha metido por aquí, que lo sé, lo sé, lo he visto, lo sé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás madafaka? ahí estás, eh, mierda, ah, le he matado, le he matado adiós Michi, Mich bueno hay un rodillo por ahí que le voy a, le voy a reventar, ahora la que vaya Dios mío va a pillar, claro que sí a ver dónde estás tú el del rodillo que te tengo avistado hijo mío pintamos por aquí venga quiero todo verde esta vez, todo verde y tú, 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 tú vas a pillar, tú vas a pillar, hombre, que si pillas venga, lanzamos otro churrusco de estos claro que sí nos metemos por aquí hemos matado a alguien, claro que sí, ahí está venga, aerógrafo dalo todo, dalo todo papi muere, muere ahí está, por detrás claro que sí venga, venga situación situación límite, tú vas a pillar forras bueno, voy a pintar la parte de la izquierda que nadie la ha pintado vosotros no podéis ver el gamepad pero yo sí, así que vamos a pintar por aquí, saltamos esto por aquí también venga venga aquí porque ya casi lo tenemos vamos a pintar por aquí último minuto venga Dios mío maldito estrés maldito estrés, maldito es cuatro venga, vas a pillar ¿dónde están? ¿dónde están? por aquí detrás pues pillas hombre venga, vamos a lanzar otro churrusco aquí eh, nos están pintando por aquí compañeros que tenemos aquí un un flipado quería tirar el el tintófono pero no lo he dejado bueno, 24 segundos seguimos pintando ¿qué pillas? claro que sí oh yeah, oh yeah venga, todo verde, todo verde quiero todo verde otro churrusco aquí que no falte de nada 7, 6 no matad al del rodillo por Dios bueno, hemos ganado ya no pueden hacer nada oh yeah les hemos lanzado un último churrusco ahí bueno, espero que os haya gustado el vídeo esta vez sí que hemos ganado por goleada pim pam 53, 39 no está mal y nos veremos en la próxima suscríbete pero dale a like y compártelo que no te gusta nada suscríbete pero dale a like y compártelo si no quieres pues nada